No, 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 no empecemos. Es crucial ganar la pistol. Va a plantar la bomba, Faze. Opa, simple que lo ve. La va a jugar sigilosamente. Lo tenés que apurar, papi. Ahí te va a quiliar. Claro, 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 simple. Sale, pelea, perfecto, perfecto. Que encuentra la baja sobre Rain. Rain que muere. Carrian que pelea con su compañero. Broky por atrás está acantado. Tiene que defusear de una. Defusear, defusear, está acantado. ¡Bien! ¡1-0! ¡1-0! ¡Nice! ¡Bumbla! ¿Era Bumbla? ¿Posta? No sé, amigo. Estoy esperando que ustedes lleguen en el chat, pero... Tenía pinta, ¿no? O era un parecido. Clipen, clipen y huiganlo. ¡Ay, Matizia! ¡No hay nada! A Bumbla. Igual, casi Bumbla. Para mí no era igual, eh. Para mí no era, para mí no era, para mí no era. ¡Ah, Krimbo! Krimbo estuvo ayer igual, lo mostraron. No sé hoy. Beat con una. Beat con la otra, pero sí va a llegar a Electronic. Tres vivos para Face. Sale a romper simple. Ahora sí que está plantando. ¡Ay! No lo cubren, no lo cubren por el humo. No, también moría Rain y el último que queda es Robb. 2-0. ¡2-0! Llega a salir 10-5 a este lado y yo me hago millo. Tenía que... Y estaba por poner 11-4 igual. 11-4. 11-4 era rico también. Lo partieron a simple. Lo partieron a simple. ¡Vamos! Let's go, Navi. Let's go. Let's go, Navi. Let's go. File it to open a Steam. Error que file es. Creo que está roto de Steam, me dice el loquito de... 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 Farma skin. Zondai con la... ¡Qué arma de mierda, Zondai! ¡Qué arma de mierda que se saca! ¡Ah, Blackie! ¡Man! No, no puedo creerlo, boludo. No puedo creerlo. Esta ronda, boludo. Dale, perfecto. ¡Vas 3-killer, hermano! No, no, no. No gastes balas. Está recantado, perfecto. Está recantado, perfecto. Llega el compañero. Si tiene que reposicionar, queda dividísimo. Mata al primero. Mata al segundo. ¡Ay! Llega Electronic. ¡Bien! ¡Electronic! 2-1. Listo. Chill, chill, chill. Bien perfecto. Bien perfecto. Bien perfecto. No bludiemos. No bludiemos. Esperemos. Está con un... La juega peor la pared. 15 segundos. Sale el primero. Le sale saltando el otro. Con una flecha. 3-0 para Navi. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tres por uno! ¡Llega perfecto! ¡Oh! ¡Carrigan! ¡Ojo! ¡Pinta! ¡4-0! ¡Rondón de electrónico! ¡Voy a poner un C4! ¡Me caigo en el 11-4! ¡Quien le pusiste? Navi el primer mapa yo este mapa le puse 10-5 que gana Navi el primer lado y que gana Navi el mapa el mapa pasado le pegué 100 dólares a que gana el mapa Navi la pistolita se viene empiezan a caer la lluvia de granadas el electrónico se va a abrir en cualquier momento mata el primero no puede con el segundo romper una buena baja 4 vs 3 4 vs 2 porque Sam Dayjong encontraba a Karrion Rengi quiere descontar un Bui sale con la tecla y le huele a la cabeza 3 vs 2 ahora va a agarrar ese M4 que queda tirada un minuto de ronda descuentan un par de uy sí me dio con la de esto huele a por los aires Broky con otro Kiotta 3 Bui descontados pero la ronda para Navi 5-0 rápido mañana a las 4 de la tarde juega Windingo en las semifinales de la temporada de juego con 9Z Academy esperamos a todos PUNXBET con el código WINGGG están ayudando al equipo y a la liga PUNXBET código WINGGG registrándose poniendo el código WINGGG ayudan malda perros let's motherfucking do it bro no se ortibe no se ortibe news and loan gracias por los FEDERIC muchas gracias let's go Navi let's go let's go Navi let's go bueno puede empezar a sacar una rondita igual el Face ya puso un 10-5 puede empezar remaquillando con una carrián no carrián estás mirando la pared la flampera perfecto no ve nada tira la por la TOW para trabar 46 45 44 43 42 41 40 segundos uy Broky que rompe Electronic lo apuró por oscuro también perfecto que la mira nada se puede llegar uno se que hace mal a Broky que trae y a SOMDAI SHOW aparece Trevor sudo va a poder plantar la bomba ahora SOMDAI escondido esperando a su compañero a sus compañero porque tiene 2 vivo más 3 en total para Navi 2 para Face y Broky que va a rodear a ver que es lo que decide hacer su compañero está en banana lo van a tapar con ese humo la va a jugar por ahí de todas maneras props uy te va a poner el humador no encuentra nada el fake no defusea le clava simple lo sale a buscar no está viendo la punta de la P no toda mala suerte 6-0 para Navi no era la fuck abacho 6-0 6-0 6-0 6-0 lo da en cuenta Rain pero el humo beat noo carrient necesitamos sacar esta guacho necesitamos sacar esta dale tengo que meter 5 le puse banda a la punada yo sabía yo lo intuí lo intuí pero pero me cae y puse 5 let's go Navi let's go acá al regalo de la caja quiero tener mi primer skin ahora en un toque amigo seguramente anda probando igual por los dudas pero es steam en realidad el problema no es la página pincha la bomba fakea se posiciona un sector más safe para plantar la bomba atrás de la caja sale Electronik a jugar tiene que titular no es menos nada queda Broki 2 para Electronik no te la puedo creer que mierda hicieron disparando en el humo estaba Broki quedaba muy muy abierto 4 versus 2 sale a jugar tu ves que tiene que meter la balita gloriosa perfecto le revienta la cabeza solamente queda Rain va a ser el 7-0 7 a 0 la pija se está comiendo este mapa es muy complicado amigo VTT piquear este mapa tiene que ser muy nazi amigo VTT tiene que ser muy nazi no se puede el 8-0 para NAVI Ay la vergota Ay la vergota Ay la vergota Yo tenía ganas de poner 1-4 la verdad Pero dije no sé Me parecía raro Face piqueo 8-0 igual Tienen que sacar 1 Tienen que sacar 1 Y pases son muchas rondas ahí Y voy a tener que sacar en realidad Face Y de plata viene muy bien NAVI A ver No no viene tan bien Va así 8-6 Son tech No son tech No ya está No le voy a pegar No le voy a pegar No le voy a pegar OJO 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 Uy Cargigan Cargigan Listo Listo No te lo puedo creer No te lo puedo creer Va a plantar Va a explotar de la bomba Perfecto que des cuenta La va a buscar La va a buscar NAVI Obviamente No Oh Oh Mi amor Ah mi amor Barriga medita la AXI SOS tan buena Mirá la ronda que metió Cargigan amigo Luz Linda bala Bit se desesperó Fue a buscar la baja Al trade No Esa la cazaron Diffragandy Con otro vaso Esa la cazaron Se quema Por favor Otra mal Otra mal hilo Otra mal hilo Posiblemente Las 5 Que lleguemos a las 5 Y después NAVI Se recomponga Oh Feo 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 No 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 Complicado el orden para Face 3 vs 5 Hay 3 en B igual, ojo Si van para Dale, queda solamente uno ¡Mira vos! ¡Mira vos! 9-1 Y esa está ha sido así, muchachos Y si no, se perderá el... La primera apuesta en la primera mitad Si llega a 11 igual Navi Que le gane con lo máximo que pueda Porque yo aposté Navi que gana también Hijo de Dios Yo creo que tendré que ganar a Pistol Igual Face Para soñar un 10-5 No, igual la apuesta más grande es la apuesta que yo puse 50.000 pesos a Navi que gana Esa es la más grande, gano creo que 80 Pierdo solamente de 10.000 si pierdo la primera mitad Lo único que si le pegaba la primera mitad pagaba por 5 O sea, el 10-5 ¡Cómo un dólar! Este mapa aposté que gana Navi Pero también aposté que ganaba Navi 10-5 en la primera mitad Que esos fueron 12.000 pesos Y paga por 5, paga banda Pero también aposté 50.000 pesos a que gana Navi el mapa ¿Por dónde apuesto? ¿Por dónde apuesto? Por un XB, brother Con el código WINGG Regítrense ahí que le da un 100% de bonificación en Pinar Depósito Pueden depositar con todos los métodos posibles Tarjeta, banco, transferencia ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Twist! ¡No! 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 ¡Ayúdenlo! ¡Por favor! ¡Dale! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡No! ¡No! ¡Uno a la ronda! Amigo, ¿cómo le gusta? Amigo, Twist Creo que tiene algo que Mata al primero y ¡Tac, tac! La mira ya directamente va a la cabeza O sea Tiene demasiadas Moobies así el loco Matando a uno y reventándose En los tres que se le aparece una mira Aposté 5.000 pesos a Navi Franco Que gana Navi Ganás 20k Ahora le digo cuánto ganas Si gana Navi Bueno, se me fue la primera mitad Igual Aposté La primera mitad Perdí 1.74 Me paga 70 lucas Porque aposté 40 70 lucas Bueno, tranca Ahora que ganemos Ahora que Navi Tiene que meter las Tienes que ir ganando Chau Tienes que ir ganando NT Fueron 12.000 pesos que metí Ahora A ganar todas las posibles 11 a 1 Que verga Piquear a la ANSI Es directamente Entregarlo Es muy complicado Es muy complicado Ganar ANSI Arrancar el TT Boludo Tienes que rezar A ganar la Pistol Si no ganas la Pistol Fueron que la Pistol Te da 3 rondas Y ganar un Bui Te da solamente una Boludo Y es dolorosísimo Agarrar un Bui Acá Bien, perfecto Mirá cuando Van a sacar ronda Ahora van a sacar Ahora van a sacar ronda Seguro Ganan las 4 Amigos Mirá el Bui que tienen 11-4 Va a ser esto Si, esto va a ser 11-4 Amigos Yo sabía Yo sabía Te juro Que tuve nada Por 11-4 Pero dije No, mucho Mucho 11-4 Mucho Más sabiendo Que nadie hace banda Nos juegan ANSI Pero bueno Vale El 12-3 Ahora va a ser Echo Aunque guarda No, guarda Una P y una M4 No, van a sacar Van a sacar Bid puede tirar Y simple puede comprar Yo agrego fuerza No sé Tienen muy hecha Pijaladita Muy hecha Verga la plata Capaz Un half Un half Para la próxima Y jugar con ese Bui Que tienen Half Para la próxima Y probar Con ese Bui A ver Si, si Van a hacer un half 12-3 Por lo menos Que se haga 12-3 Y no me No me carga Mucho Tanto la culpa Gente Fíjense Si la anda Farma King Ahora Fíjense Si la anda Farma King Intenten A ver Si la anda También recuerden Que para el sorteo Tienen que entrar A SkinMonkey Página atrás Ahí están los dos links Es el de SkinMonkey Hola ¿Qué pasó? No vale No anda todavía Forzaron Forzaron Amigo No Esto va a ser 11-4 Pero ahora tienen buen Bui No tienen lata Lo único Compraron full Al Bui A ver No Bien 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 Simple 3-3 2-2 Está en coma Bien Electronic Bien Nice Go carajo Estompe Estompe ¿Por qué? No me acuerdo Fasé un plan Estoy bañado Bro Yo Há 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 12-2 Tremendo, amigo Tremendo, amigo Somdai Pasa sigilosamente Somdai que hace una D, le ve la cabecita a Rein Rein que pasa a B Tiene que aguantar Está solo Llega a su compañero Con mucho delay Clava Navi El avance, 42 segundos Kano, humo Ya pasar al chai a plantar 5 vs 4 Era bueno el totem Boludo Sando ahí Está canto otro Oh, simple Ay, no Tremendo twist Tremendo twist Boludo Ah, chau 12-3 12-3 2-3 Fala 2-3 Fala Estracu en el chapa Tiene que poner gente Estracu en el chapa del sordeo Estracu El chapa del sordeo El chapa del sordeo El chapa del sordeo El chapa del sordeo Estracu Estoy en el chapa del sordeo Estracu en el chapa del sordeo Ingresar a Gilmonkey Ingresar a Gilmonkey obligationvamente Y a farm a skin Pero creo que a farm a skin Todavía no andgo Prueben igual Me进 y quiero entrar a farm a skin En la dos pagina Esas dos páginas, cliquen, se lo llevan con Steam Con el historico torneo que está haciendo plata en servicios en los medios Que la gente fue y su socio rompiendo récord Ahí está la cuenta de Rube también Ahí está la cuenta de Rube también, amigos Rube también 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 Rube obstanyakta Rube también Rube también EsPER 2 a 3 Se va a venir la pistolita Se va a venir la pistolet ¿Alguien lee esto o no amigo? La verdad que no Vamos la pistol Navi Ahora de rebollo Importante la pistolet Ay, twist Comanlo, comanlo Bien, perfecto Rob que mata Bro que quise ya, simple Frenan la mira No, 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 no Bien vivo Ay, mira vos La vida que quedo Bien Corre, bien Corre, amigo Nice 22 de vida Cuidado 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 Rondón Rondón La ronda del mapa La ronda del mapa No, 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 no Arranca con los stick Cardian Si señor Rondón Rondón 알� 3 en 3 Let's go Let's go ARI ¿Qué? Aceptale permiso a Niko para verlo, André Nickelodeon Nickelodeon A la mierda Rops Bien beat Le revuelen la cabeza, queda Broky Tiene que matarlo al costado que viene por cuadrado ¡Bit con dos! ¡Perfecta! El 14 a 3 Y la pija inmediata el forzado Y el mapa que se les va El mapa que se les va de las manos ¿Inmediata la pija? Inmediata ¿Cómo te gusta vos? No No inmediata Está inmediata te gusta vos Inmediatamente Estaban comiendo pique en su pique Es raro Es raro Es raro en piquear a Anzin amigo Anzin no lo tenia piquear ¿Cómo sabe lo hecho vos eh? Obvio Que de Cider Que de Cider O que los piquen rivales amigo Es así No entiendo boludo Ponen un mapa Sacan train Que un mapa recontra Se te disponen otro mapa Que es rec... Más CT que... Que el otro boludo Es terrible Mira el contra Tremendo boludo Tremendo boludo Es muy difícil Es raro De Navi Versus el otro forzado que tienen Ojo 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 Simple que para la mira ahora Va a salir a jugar de nuevo Lo van a matar de costado Twigie Y Carrigan Uh... La metieron eh Ojo El otro forzado que es bueno Otra vez, otra vez esta Está ahí vestida igual que ayer O sea Hasta se dejó la misma pintura en la cara Todo 14 y 4 Chau 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 Buena vanga Solid Someday Lo deja en mitad de vida En... En coma mejor dicho 12 vida Y se viene el MAPOINT 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 para Navi Ay... MAPOINT Boludo Ya... Gracias Tommy Que son todos chetos Acá Gracias Tommy papá por los 4 meses Uh... Gracias perro Los bomberos Nosotros Nosotros Concesores Nosotros Nosotros Que son ¿Cuántos cienchas tiene Platense? No sé, amigo. Ah, Broky con la P. Erra Broky, doce de vida. Sam de perfectos. Ay, Robs, uno de dos. Ahora para, electrónico, que viene por lo oscuro. Me parece ya lo escuchaban. No. La espera, 15-5. No. 15-6. No, le está cagando. Martichas. Buena ronda más, buena ronda más. No. 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 Nada, muy simple. Se算 hasta todas shuteando. Full pistol para Navi. Que va a jugar la ronda que viene Overtime Lejísimo A ver Vale, voy a borrar esa idea Ay, robs No llega a plantar Pulado de la tech, sombra que mata Ay, casi viene el kiota 15-7 Ay, casi viene el kiota Ay, casi viene el kiota Let's go Let's go, Navi Let's go Bien simple Someday, uy, someday Oh, que bola abrió, Rey Let's go, Navi Let's go, Navi Let's go, Navi Let's go, Navi El humo que cae Reign Carrigan Carrigan Ay, 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 una más, boludo, por favor Una más Una más, Navi Metanse un rullerito por ahí Quien era, Navi? Un caster, creo, ¿no? Un caster, creo, ¿no? Un caster Valdu Ah 15-9 Vol Resurrecto por ahí No, 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 no! No, no, no! No, no tome ¡Vamos ahora muchachos! ¡Dale! ¡Vamos ahora! Sale a buscar, perfecto, perfecto, perfecto ¡Oh! Lo van a volar a perfecto Rein que está con todo Quiere ganar el mapa, quiere ir al overtime Simple que espera en medio La apertura De los de baranda Pero no pasa nada, avanza el de medio, avanza el twist Escucha las balas del Simple Quiere ir a buscarlo en cualquier momento Dispara por el humo, no encuentra nada Un minuto de ronda Van a ir para el side A Que por ahora es bueno Hay un solo jugador jugando Desde atrás del side En ese only head No me gusta para nada a mí ese post Si te prende fuego, malísimo Si agarrás la primera bala, sos boleta Tenés que instar para poner el head A ver, drops Le cae la utilidad, le cae la flash Llega twist Cargan por el humo Ah, que mapa del orto, boludo Que mapa del orto, boludo Todo por los humos le pegan mal Es una mierda este mapa, boludo Fajos Le cae la luz Voy a llegar a menos Tengo que Joseph Le cae la luz ¿Pues sí me ha cambiado? ¡No, no, no! No, no, no! ¿Pues no escucho? ¿Pues si te a Carrya la luz ¿Pues si te a Generas? ¿Pues si te a Characias? ¿Pues si te a la luz ¿Pues si te a tu? ¿Pues si te aний Las tex La gente que ahora sí puede empezar a editar Overtime, Overtime 5 versus 4 Tuviste que esperar de balanda Ahí, veía Pero justo, simple, se movía con esos AD Se cantaba, tuviste que esperar a la flash Lo saben a buscar, ojo Ojo que va a 3-4, pero Rops espera a Badajo Radiaba Rops, esto queda 4 versus 3 ahora La flash No quieren salir a comer, quieren agarrar el Bui Simple que tiene acá 47, pero aquí que espera igual al medio Con esa P, complicadísima De ronda para Navi Dos en B, dos del medio Ninguno nada, pero están completamente Acorralados para acá Uy, simple Rain, que tiene el side Cae en el primer humo La Molotov No, la de esto era Tremenda la de esto Rain que sabe como un buen timing, Broky Ayay, 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 ayay Aaaah Ayayayayayayayay Ansien se cae a los pedazos Están jugando con mis 40.000 pesos Están jugando con mis 40.000 pesos La puta madre Están jugando con mis 40.000 pesos Y esto no me gusta para nada No 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 puedes ser tan mierda Ansien boludo No puedes ser tan caca este mapa Es una poronga boludo Igual lo bueno es que en el overtime estamos a favor Porque arrancamos de TT Hay que meter una en el overtime Hay que meter una en el overtime Y después de CT ya los pijamos Nah es imposible amigo Es imposible este mapa De TT amigo Los dos equipos se sacan la misma cantidad de rondas De cada lado boludo Es una poronga Tienen que meter un rush boludo Un rush a algo de eso Tienen más chance rushando que jugando el endo acá Literal Un rush tiene más chance que no sé Que pinen los rivales Que vos pongas una balita Acá se tapen Y ya está guacho Mirá Mirá como arranca el mapa Uno en A Otro en cuadrado Mirando en medio Dos miró un poquito en medio Y lo explotaba Y listo guacho Se acabó el problema Tres en B Mirá Pero lo tenemos que hacer Cuando hay A acá Cuando hay un text Ya estamos demorando Entendés En el de cuadrado Ya se atiendo para atrás Pero no ve nada en medio Rápida Rotación rápida Mirá Mirá el 6 Mirá el 6 Como empieza a rotar Llega el toque amigo Llega el toque Mirá Llega el toque Y empieza a disparar por el humo 15 a 13 Bajo 15 a 3 No 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 ¡Gracias! ¡Ay, ay, 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 Última rola De las primeras 30 iniciales Se vendrá el overtime O Navi la podrá cerrar después de tanto Sufrimiento De vuelta, domina medio Rápido, recibo, twist, avanza Somdai está muy solo, lo viene a buscar Sabe que siempre juega acá, la flash que viene Somdai lo vio No Overtime, boludo La puta madre, no Overtime, a mí hoy va 15 a 3 Esto, man 15 a 3 Overtime 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 Tranquilo, tranquilo Todavía no termino, boludo Hay el overtime, está el overtime Ah, este mapa es una mierda Esa es una mierda 15 a 3, ¿no iba? 15 a 3, ¿no iba? No, no 15 a 4, bueno 15 a 4, 15 a 3 Miren, 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 miren por ahí 10 segundos Y la ley, gracias José Sardo por los CMS La ley de estos comebacks Es que la primera round de Loberta La saca Navi, 100% Acuérdense, la primera ronda de Loberta La saca el TT La ley, amigos, la ley La firmo de acá, no apuesto porque me quedé sin plata después de la apuesta de acá A ver, creo que tengo 12 mil pesos todavía de apuesta ahí Yo no sé cómo se apuesta, me soy re lento yo, coto Ah, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo Primera ronda la va a ganar el TT, amigos, 100% Me encanta el overtime Gente, todos quieren ayudar al equipo y a la liga Registrándose en 1xbet con el código WINGGG Clique en ese link referido de 1xbet y se registra en el código WINGGG Y ayuda mucho a Windingo y a la liga, perros Muy facilito También recuerdo que están un sorteo vigente que para participar Tienen que escribir Stracu en el chat Stracu Y ingresar a SkinMonkey, que es una página de trade SkinMonkey, una página de trade y FarmSkin, que no sé si anda, pero bueno, prueben Tienen que traer esas dos páginas obligatorias para el sorteo, de 25-30 dólares Clique en cada página y se lo hagan mediante Steam No sé si anda ya el... Fíjese si andan los links, bluido Y también recuerden que CSO Fast le da 1$ gratis con mi preferido CSO Fast, 1$ gratis Supongo que Coru Y también teniendo a Carla B La encontramos la justicia Delgadrera Minigran Mi Intén Com äro Sol Delgadrera D D Estraku Está todo cogido Estraku y ingresará Skin Monkey Con ese link Y a Farm Skin Anda el de Farm Skin Va a ser un auto ahí, no? Bueno, al de Skin Monkey vayan entrando F**king with entry Cómo va la diapel? Estrukus Bueno Que borga boludo Cómo no puedo sacar ese mapa Que borga boludo Señoras y señores Se viene el Overtime Se viene el Overtime 15, 15 Voy a pegar una ducha para revivir Dale Simple Tranquilos Tranquilos ahora 5 de 4 Somdai siempre juega ahí amigo No, están muy solos Y saben, saben que juega ahí ¡Bien! ¡Bien! ¡Son de John! ¡Bien hermano! ¡5 de 3! ¡Antes era! ¡Antes era! Va a salir a buscar Rain ¡Eltra D! ¡Pase nada! ¡Pase nada que no hay nadie! ¡Pase nada que no hay nadie! ¡Ojo con este! ¡Humo! ¡Bien! ¿Qué les dije? ¡¿Qué les dije?! ¡¿Qué les dije?! ¡¿Qué les dije?! ¡¿Que esto es ley?! ¡La puta madre! ¡Esto pasa siempre boludo! ¡Antes era! ¡Tenían que meter esa! ¡Hace 10 rondas hermano! Tranquilo ¡¿Qué les dije?! ¡¿Qué les dije?! ¡¿Qué les dije?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es la típica! ¡Amigo! ¡Es la típica! ¡Es la típica! ¡Oh! Voy diciendo la puta madre ¡Era antes la concha de Zubadle! 16-15 Sienes señores Pero ya meten una de tete de queso importante Ya meten una de tete de queso Es muy importante Los overton son tres rondas por lado Es al mejor de seis amigos 3-3 El que gana 4 Listo Aposté por el mapa amigo Aposté que este mapa lo gana la Navy 40.000 pesos ¡Ay! Lo cagaron a ti ¡Oh! ¡Mira en medio amigo! ¡Qué fácil! ¡Qué domina en medio! ¡Molo! ¡Humbo! ¡Corre en medio! ¡Chao! Se tiran para atrás Se meten los dos cuadrados De todos modos No presiona por ese sector Navy Empieza a ganar oscuro ¡Mira en medio! ¡Oh! ¡No! ¡Sonday hizo locura amigo! ¡Sonday acaba que hace locura eh! ¡Oh! ¡Los apagó los dedos man! ¡Qué onda! ¡No! ¡Los apagó los dedos boludo! ¡Chau! 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 ¿Qué ganaste al final? Amigo van 16-15 amigo ¿El mismo mapa? ¡Sí! ¡Nada! ¡Me estás jodiendo! ¡Si yo fui a comer boludo! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Te maquearon! ¡15-3! ¡15-4! ¡Algo así! ¡No! ¡Pará! ¿Pero el anterior cómo te fue? ¿Ganaste? ¡Para el anterior! ¿El anterior que apostaste? ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡El otro sí! ¿Y este apostaste de vuelta por nadie? ¡Sí! ¡No! ¡Sonday! ¡Un rondón! ¡Un rondón de Sonday! ¡Quiero ver el replay de su cámara boludo! ¡Buh! ¡Se fue a Bania! ¿Qué? ¿Va a salir el trolazo? ¡No! ¡Era para revivir viejo! ¡A ver! ¡No! ¡Mirá eso! Se prendió, el de abajo se prendió, el de abajo se prendió mal Ah, nada, sólido Ya simple, ¿cómo lo banco? Simple, ¿eh? Sí, sí, un campo simple ¡No! ¡Mirá Carrihan la bala que pone, amigo! ¡No! ¡Mirá Carrihan lo que hace! Podría decir que está en pija Carrihan ¡Mirá que hace Carrihan, boludo! ¡Chill! 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 ¡Está bien! ¡Dos ronditos de TT! ¡Dos ronditos de TT! ¡Chill! ¡Chill! ¡Vamos a Navi, carajo! ¡Eh! Agradecido simple Busca el disparo, no encuentra, sería para atrás ¡Ojo a! ¡Ojo a! ¡Ojo a! Esto es lo que teníamos que hacer nosotros Todo el otro mapa que yo dije Tiraron la batita medio, explotará Setean Y tomo ya Son dos, uno en el site Otro cuadrado, bastante cerca Va a venir la ejecución Se tira para atrás simple ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Llega para atrás! ¡No! ¡Tranquilos! ¡C4! ¡Oh, amigo! ¿Qué clavo la C4, amigo? ¡Tranquilos! ¡Tranquilos para él! ¡¿Qué hizo, man?! ¡¿Qué carajo?! ¡Bien simple! ¡Bien simple! Igual, mira, casi simple, amigo ¡Qué loco picante, boludo! ¡Por favor! ¡Más point! ¡Vos qué sabés! ¡Yo sé que lo posté a Navi, brother! 18 y 16, más point Más point para Navi Esas dos ronjetes que metieron en el orden Fueron cruciales Una más necesita ¡Te está gemando, hermano! ¡Cuidado! ¡Cuidado, hermano! ¡Boludo! ¡Curiao! ¡Qué son todos chetos acá! ¡Gracias, Cese! ¡Muchas gracias por el sub, amigo! ¡Gracias, Titan! ¡Tracias, Titan! ¡Aven! ¡Boludo! ¡No! 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 Tranquilo Tranquilo Bien tirado para atrás Excelente No, no, no Esta ronda Mira lo simple Amigo de la puta madre Ah No Se tiró No Claro Claro NOOOOOO HAHA